¡Acompáñenme! Sí, chicas, no se enganchen a mirar también, piensen en probar algo, solamente. ¡Ahí estás! ¿Qué? Pues hay un momento donde salís, que no te conocía de nada. Sí, ahora lo vamos a grabar. ¿Qué es eso? Eso es. Yo las grabo a ellas, por eso, chicas, observen la forma en que se expresan verbalmente, porque todo esto es documentación institucional. Así que usamos lenguaje académico. Siempre. ¡Siempre! Trasponen el umbral y ya... El pelo así... O sea, se puede armar una sola persona con todo eso, ¿no? Con todos los cuerpos. Sí. ¿Cómo decían la diosa? Ganella. Ganella. O un tótem. Claro. Un tótem. No tiene brazo. ¿No tienen brazo los tótems? Ah, son las palestras continuas. Depende, ¿eh? Hay muchas, hay muchas variantes. Gracias. 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 Gracias.